Estamos en cadena nacional ya de radio y televisión. ¡Qué maravilloso! Buenas tardes a toda Venezuela este domingo 23 de enero desde aquí, desde la avenida Urdaneta, desde Miraflores, Caracas y al mundo. Un saludo del pueblo de Venezuela. Ese aplauso para Venezuela y para el mundo. Para los pueblos del mundo que luchan por la dignidad, por la independencia, por la soberanía, por la democracia verdadera. Pero yo decía que es maravilloso oír como hemos oído las palabras de estos dos jóvenes camaradas. Hijos de las hijas, que aquí están también, estas jóvenes mujeres, muy jóvenes, más que ustedes. Taís y Marianela, pido para ellas un aplauso de reconocimiento. Eran unas niñas, muy niñas, cuando su padre fue asesinado. Fue llevado al martirio, aquí mismo, allí en ese edificio, hoy liberado. Ahí está donde están viviendo nuestros hermanos refugiados, el Palacio del Pueblo, ese Palacio Blanco. Ahí mataron a Fabricio Ojeda, pero él vive hoy aquí, entre nosotros. Vive aquí en este Palacio, vive aquí en esta Caracas, vive aquí en esta Venezuela. Vive no solo en ustedes, sus nietos que llevan su sangre, y no solo su sangre, su madera, su estirpe. ¿Dónde está Taís? Que venga Taís, que venga Marianela. Aquí están, miren estas muchachas. Eran unas niñas, niñas, niñitas cuando mataron a su padre. Mártir del pueblo y de la revolución. Por eso digo, Fabricio, vive la lucha. Vive. Bueno, yo les propongo algo, una idea que me bulle en la mente, en el alma. Creo que ustedes tienen esa pasta, José Luis y Juan Carlos. Creo que llegó el momento de organizar un poderoso movimiento juvenil que lleve el nombre de Fabricio Ojeda. ¿Y quién es mejor que ustedes para liderizarlo? La juventud rescatando los verdaderos valores de la patria buena. Ellos me han comentado, por cierto, y ellas, acerca de la investigación que nunca se concluyó sobre el asesinato de Fabricio. Yo les he dicho que estoy a la orden, el gobierno, para adelantar en profundidad esas investigaciones y determinar las responsabilidades, porque esos delitos, en verdad, son delitos contra la humanidad, son delitos contra la vida que nunca prescriben, nunca prescriben. Y yo estoy seguro que la Asamblea Nacional, y aquí está nuestro presidente, Fernando Soto Rojas, también nos va a ayudar a investigar la verdad de tantos desaparecidos, torturados y asesinados de los tiempos de la llamada democracia adeca y copellana. La democracia, entre comillas, que fue la dictadura burguesa, y que hoy algunos andan clamando por el mundo de que ya está lista para regresar aquí, la democracia del pacto de punto fijo, la dictadura burguesa. Vamos a decirles desde aquí, otra vez, ¡más nunca volverán! ¡Más nunca volverán! ¡Viva Fabricio Ojea! Bueno, yo voy a ser breve, gracias muchachas, muchachos. Voy a ser breve por la hora, y ustedes marcharon, ¿no? Marcharon largos kilómetros, y aunque aquí hay mucha juventud, ¿dónde está la juventud, divino tesoro? ¡Miren cómo están los niños! Tengan cuidado los niños, que a veces los atropellan ahí, entre la gente. Cuidado con los niños. Allá están unos niños asomados, allá entre los tubos, con la cámara. Tengan mucho cuidado. Que alguien atienda a Nicolás Maduro, por favor, allá hay una... Atienden allá, por favor. Están señalando allá abajo algo, pero... ¿Cómo hago yo para atender, si estoy aquí? Atender directamente. Nicolás Maduro, va para allá, por favor. Nicolás, atiendan allá a alguien que necesita algo. Bueno, miren, voy a ser breve, repito. Hay buen sol, buena brisa. 23 de enero. 23 de enero. Se ha dicho ya casi todo en la voz de los nietos de Fabricio Ojeda. Primero el discurso de José Luis y luego la lectura de este documento histórico, manifiesto histórico de Fabricio Ojeda, en ocasión de abandonar su curul en el Parlamento para tomar el fusil e irse a las montañas a luchar por la verdadera democracia. En ese documento está dicho todo. Mira lo que leía Juan Carlos al final. Dice Fabricio Ojeda, algún día se unirán los civiles y los militares para libertar a la patria. Aquí estamos unidos, los civiles y los militares. Medio siglo después. Algún día despertará el pueblo. Y aquí está el pueblo despierto. ¡Oh! Dándole vida a la patria. A la revolución. La revolución es la vida para la patria. Sin revolución no habría patria. Compatriotas, camaradas. Fíjense, han pasado 53 años, pues, desde el día en que cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y no creo que haya que decir, como a veces decimos, cayó la última dictadura en Venezuela. No, porque la última dictadura en Venezuela fue, no la de Marcos Pérez Jiménez. La última dictadura en Venezuela fue la dictadura del Pacto de Punto Fijo, que cayó. Pero, vamos a ponerle la fecha, cayó, de manera, de manera, digamos, formal, aquel 6 de diciembre del año 1998. Cuando la mayoría del pueblo de ustedes eligió a este soldado para la presidencia de la República. De manera formal, digo, porque esa dictadura que se instaló de manera tan profunda en el cuerpo de la patria, esa dictadura iba o fue mucho, mucho más allá del solo hecho de la presencia de un presidente o de otro, de un partido o de otro, en el Palacio de Miraflores. La dictadura que instaló aquí el Pacto de Punto Fijo, que fue el pacto de la traición al 23 de enero. La traición al pueblo y a todos los movimientos populares, civiles y militares, a los mártires y las mártires que produjeron el derrocamiento del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Un día como hoy, hace 53 años, ese pacto de Punto Fijo, se instaló a fondo, hasta la médula, en Venezuela. Porque además, hay que recordar que el Pacto de Punto Fijo fue como la expresión nacional de un pacto de mayor alcance que ya había sido firmado, unos meses antes, por los mismos protagonistas, pero no aquí, sino en Nueva York. ¿Qué fecha fue el Pacto de Nueva York? Mediados de 1957, aquí tenemos, el oráculo, que sabe todo, Fernando Soto Roja, de la misma estirpe de Fabricio Ojeda, de Eduardo Machado. Dentro de pocos días, estaremos conmemorando los 80 años de la fundación del Partido Comunista de Venezuela. Desde ya, mi saludo a los camaradas del Partido Comunista, a su trayectoria, a sus mártires, a su heroísmo y a su ejemplo. Estaremos con ustedes, camaradas, desde ya y para siempre. Pero me refiero a la conmemoración de los 80 años del nacimiento del Partido Comunista. Será una conmemoración nacional, porque el Partido Comunista es emblema y bandera de las luchas por la liberación nacional, por la revolución venezolana. Siempre lo fue y siempre lo será. Ahora, ahora, la dictadura, ADECO-Copeyana, esta que defienden los opositores de hoy, que por cierto, anunciaron la toma de Caracas en una marcha que salía, creo que de Barquisimeto, y que iban a tomar Caracas. Hoy, ustedes saben cuántos carros llegaron, cuatro carros llegaron a la toma de Caracas. Cuatro carros y además parece que con los cauchos despichados. Ellos convocaron a una gran marcha. Bueno, la gran marcha se dio. La hemos visto. Pero no fue la de ellos, que ni siquiera marcharon, no tuvieron cómo marchar. La gran marcha llegó aquí, a Miraflores, la marcha de la revolución. Cinco marchas, además. Cinco marchas, la que vino de la Plaza Madariaga, allá en el Paraíso. La que vino de la Plaza La Candelaria. ¿Quiénes vinieron de La Candelaria? Ajá. La que vinieron del Parque Alí Primera. Los que vinieron de la, ¿cómo se llama? La Plaza La Maternidad. ¿De dónde? Parque Carabajo. Los Leones del Caracas. Los Leones del Caracas fueron eliminados. Estamos tristes los magallaneros. Bueno, vamos a hacer un torneo de consolación. Magallanes contra Caracas. Torneo de consolación. Felicitamos a los Tigres de Aragua. Y a los, ¿cómo se llaman los? Los Caribe de Oriente. Voy a los Tigres. ¡A los Tigres voy! A los Tigres voy, porque yo jugué mucho tiempo en Maracay. Conozco mucho a los Tigres. David Concepción. Bueno, tremendo juego ayer el de la Vinotinto. Los muchachos empataron a uno con la potencia mundial que es Argentina. Y por poquito le ganamos a los argentinos. Tuvieron suerte los argentinos. Porque ese juego ha podido quedar 3 a 1. Y el único gol que metió Argentina, con todo mi respeto Cristina. Argentina. Y a los muchachos de Argentina. Pero el único gol que metió Argentina, lo metió de Chiripa. Un cabezazo del defensa nuestro que no funcionó bien. Y la pelota quedó ahí mismo y ¡pah! La metió. En cambio, el gol nuestro fue... ¿Cómo se llama? Impecable. ¡Pah! 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 De cabeza. ¡Pum! Y dos más que pelamos de Chiripa. Y con Uruguay, que también es campeón mundial, empatamos. Ahora le vamos a ganar a Brasil. ¡Le vamos a ganar a Brasil! ¡Viva la Vino Tinto! Anoche conversé por teléfono con el director técnico, Marco. Y le mandé a nombre de todo el pueblo venezolano, nuestras felicitaciones, ¿verdad? A los muchachos de la Sub-20, de la delegación venezolana, de la selección de fútbol. Que ya fueron a un mundial y ahora van de nuevo. Están batallando para el mundial y están tuteándose con los mejores del mundo. ¡Esa es la Venezuela nueva! ¡La revolución deportiva! ¡La revolución integral! ¡La revolución de la juventud! ¡Ahí está la UNEFA! ¿Ustedes son de la UNEFA? Bueno, ¿no está la Universidad Bolivariana? ¡Vamos a darle un saludo a la nueva ministra de Educación Universitaria! ¡Venga, ministra, por favor! Por ahí la vi. Nuestra querida compañera y camarada. Ella era rectora de la Universidad Bolivariana, hizo un excelente trabajo al frente de la Universidad Bolivariana y ahora la he llamado y la he designado y gracias a ella por aceptar, porque yo cuando designo primero pregunto, ¿verdad? Yo le pregunté y me dijo, estoy dispuesta a lo que usted ordene. Y ahí está ahora de ministra de Educación Universitaria. Pido para ella todo el apoyo de la juventud venezolana, para que tengamos la universidad que requiere Venezuela. La Venezuela del siglo XXI. No universidades que sean el reflejo del pacto de punto fijo, que son como el reflejo del pasado. Las universidades deben ponerse a la vanguardia de las luchas del pueblo. Felicitaciones, ministra. Yadira Córdoba. Pido todo el apoyo para ella. Miren, entonces, la última dictadura, ¿cuál fue aquí en Venezuela? ¿Quién me dice ahí de los estudiantes de la UNEFA? ¿Cuál fue la última dictadura? Muy bien, punto fijo. Esa fue la última dictadura. 20 puntos, sacate, Catira, 20 puntos. La del pacto de punto fijo.